Cada pelito de la abeja es una cárnula quimio-receptora, cada pelito es una nariz, por eso es su capacidad de poder tener tanto que localiza el miedo de ustedes cuando se acerquen al apiario. La adrenalina que ustedes despiden o que ustedes volvientan con el temor de que siento o salgo, voy o no voy, la abeja ya detectó ese estado de ánimo fisiológico que ustedes atravesan la adrenalina, por esa capacidad olfática que tienen la memoria. Y se los digo como una historia de que entiendan qué es este animalito, que en muchas ocasiones como Bill Ercky, Bill Ercky, película muy famosa, abejas asesinas, no es eso, esa película se hizo cuando laíamos la psicosis. De las abejas africanas, mucha gente dice, es que las abejas africanas son más venenosas que las abejas europeas, no es cierto, tampoco es cierto, lo que pasa es que las abejas africanas son más defensivas y atacan miles, mientras las abejas europeas solamente atacaban decenas. Cuídalo a su entorno, las abejas africanizadas enjabran hasta 12 veces al año, mientras las abejas europeas solamente enjabraban dos veces al año, como un estado natural retenutivo de preservación de su propia especie. Fuadalupe Fummo 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 Fummo